Vamos a la palabra hermano le invito a que usted busque en la palabra del Señor el libro de Josué Libro de Josué capítulo 3 Se me ha dado esta oportunidad de compartir la palabra del Señor y voy a hablar de un tema Tenemos un título pero detrás de este título hay un tema Y es una palabra que no es muy popular en estos tiempos en muchas iglesias Es una palabra que recuerdo haber llegado a una iglesia A iniciar nuestro pastorado allí y una vez llegado empecé a hablar acerca de este tema Y cuando terminé uno de los diáconos se me acercó y me dijo pastor Llevo tres años en esta iglesia y es la primera vez que escucho hablar de eso que usted está hablando Es triste porque hay gente que trata de enfocar a la iglesia en otra dirección De ponerla a mirar hacia otra dirección pero no mirar precisamente hacia adentro Que en muchas ocasiones tenemos que mirarnos hacia adentro Y esa palabra que le estoy hablando se llama santidad Se habla hoy en día Creo que no es el caso en esta iglesia Pero yo en esta mañana me he sentido muy tocado por Dios Y he sentido la presencia de Dios de una manera tremenda Cosa que es una evidencia De que en esta casa se honra al Señor Y se le da lugar al Espíritu Santo Y que hay santidad en la casa Pero este texto el cual vamos a leer Vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 3 Y el texto que nos ocupa está en el versículo 5 Narra esta historia que dice Jehová Perdón Josué Se levantó de mañana Y él Y todos los hijos de Israel partieron de Sítim Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí Antes de pasarlo Y después de tres días Los oficiales recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto De Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos No os acerquéis a ella Y Josué dijo al pueblo Y este es el verso que nos ocupa hoy Y Josué dijo al pueblo Santificados Hay una orden Hay un llamado al pueblo Y Josué dijo al pueblo Santificados Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros Eterno Dios Hemos leído tu palabra Tu palabra que es bendita Tu palabra que es eterna Que es eficaz Tu palabra que habla Que quebranta Señor Dios mío todo yugo Que quebranta Señor Oh Dios mío nuestros corazones Te rogamos Señor Tu dirección y ayuda para exponer Tu palabra Y que podamos salir desafiados Y equipados De este lugar En el nombre de Cristo Jesús Amén Diga amén Y tome asiento Aleluya Amén Un pasaje tremendo Y usted conoce la historia Y esta historia Era el fin De todo el liderazgo De Moisés Y el inicio del liderazgo De Josué Un hombre que hasta aquí Se había comportado Como un excelente segundo Observando paso a paso Observando detalle a detalle Todo el proceder de Moisés Mirando como Moisés fluía Mirando lo que Moisés hacía Mirando la manera en que dirigía al pueblo Mirando a Moisés adorando Cerca de la zarza Constantemente este hombre Estuvo observando a su líder Durante todos los años De vida que transitó con él En el desierto Pero llega el momento En que Dios le dice a Moisés Observa la tierra Salúdala de lejos Pero no vas a entrar A poseer a la tierra Por las razones que ya usted sabe No vas a entrar a poseer a la tierra Me parece que para mí Era desgarrador Me parece que para mí Era fuerte Que él estuviera viendo de lejos La tierra de la promesa Y que Dios le está diciendo Esto no lo vas a poseer Me hace recordar a David Un poco después en la historia Cuando por causa de su pecado Le es quitado el privilegio De construir el templo Y como David llora Y se quebranta Porque él quería construir Casa para Dios Moisés también estaba En pos de una promesa Viviendo para una promesa Queriendo conquistar una promesa Pero Dios lo limita Y levanta a otro Esas son las cosas que Dios hace Que a veces no entendemos Que a veces no comprendemos Que a veces trabajamos duro Para algo Pero a Dios le interesa El fin y no la persona A Dios le interesa Que el pueblo De manera general Reciba lo que él ha dicho Y no satisfacer Los deseos de una persona Moisés llama a Josué Antes de entregándole Como hizo hoy el pastor Entregándole al próximo líder Su capacidad de liderazgo Lo llama para comisionarlo Y le impone las manos Dice la escritura en Deuteronomio Le impone las manos Y le imparte Viene de parte de Dios Un espíritu de sabiduría Porque para liderar Se necesita un espíritu de sabiduría Porque para liderar Se necesita una capacitación de Dios Nosotros no somos lo que somos Por todos los estudios teológicos Ni por todo lo que el libro Que hemos leído Ni por todas las conferencias Donde hemos asistido Nosotros somos lo que somos Por la gracia inmerecida El favor inmerecido de Dios Porque el espíritu santo de Dios Ha tomado nuestra vida Ha tomado nuestro ser Y nos ha capacitado Para la obra del ministerio Viene un espíritu de sabiduría Sobre la vida de Josué Y la sabiduría fue tal Que cuando llega el momento De entrar a la tierra De la promesa Yo creo que para esto Hay que ser sabio Cualquiera otro hubiera salido Corriendo hubiera dicho Esa es la tierra Voy a poseerla Y se olvida de darle Esta indicación al pueblo Pero el espíritu de sabiduría Que había venido sobre Josué Le estaba indicando Cual era la palabra clave Que tenía que decirle al pueblo Para que el pueblo Fuera a conquistar Diga conmigo Conquistar Nosotros somos un pueblo De conquista La tierra que fluía Leche y miel No estaba vacía Estaba habitada Y ellos tenían que ir A poseerla No sería más fácil Que si era la tierra De la promesa Que la gente Se hubiera ido de ahí Que se hubieran mudado Todos juntos Y que la ciudad Hubiera estado vacía Y que ellos no hubieran Tenido que enfrentar Una guerra en Jericó Ni hubieran tenido Que enfrentar a los de allí Y decirles Se van de este lugar Era lo prometido por Dios Sin embargo Dios A veces lo hace A su manera Y no a la nuestra O siempre lo hace A su manera Y no a la nuestra Te lo doy Pero conquístalo Te lo doy Pero lúchalo Te lo doy Pero pelealo Es tuyo Está ahí Pero te quiero ver Envuelto en la batalla Y ellos van a entrar A poseer el lugar A poseer la tierra Y el espíritu De sabiduría Que vino sobre Josué Le indica Que le diga al pueblo La palabra clave Le dice Santificaos Porque mañana Mañana Jehová hará Maravillas Entre vosotros Maravillas Maravillas Buscaba ahorita aquí Googleaba Como dicen algunos El significado De la palabra Maravillas Maravillas Dice persona O cosa O suceso Que produce Admiración Asombro Por poseer Alguna cosa O característica Extraordinaria Algo fuera De lo común Es decir Que para recibir Algo fuera De lo común Algo extraordinario Algo que no Que tú no estás Acostumbrado a recibir La condición Que te está poniendo Dios Se llama Santificación Se está celebrando Y yo estamos Terminando un ayuno En esta iglesia Que habla acerca De esforzarse Y ser valiente ¿Tú sabes qué? Para santificarse Hay que esforzarse Y ser valiente Para dejarte Llevar Por el pecado Eso es fácil Y sencillo Pero para santificarse Tú tienes Que esforzarte Y ser muy Pero que muy valiente No es todo el mundo El que le dice No al pecado No es Aquí En presencia mía Tengo un grupo De gente valiente Y esforzada Gente que Entre tanto Otros se ocupan De los placeres De la carne Gente que Ha llegado a ti Familiares tuyos Compañeros tuyos Gente muy cercana A ti Se ocupan De los placeres De la carne Y de su propia vida Tú te estás Ocupando Del rey de reyes Y señor de señores Y en ese proceso Te estás santificando Para eso Hay que esforzarse Y para eso Hay que ser valiente Tú quieres ver Cosas extraordinarias Tú quieres ver Cosas gloriosas Tú quieres ver Cosas poderosas Dios te está diciendo Hoy lo puedes ver Está a tu alcance Está cerca de ti Pero esfuérzate Y sé valiente En santificarte La tierra está Al otro lado Tenemos que atravesar El Jordán Pero no lo vamos A lograr Sin santificación Al otro lado Hay bendición Al otro lado Hay tierra Hermano Estamos hablando De un pueblo Que pasó 40 años En el desierto Un pueblo Que vivía Con lo que caía Del cielo Día a día Un pueblo Que no podía Almacenar Porque si almacenaba Se echaba a perder Un pueblo Que no sabía Lo que durante 40 años Lo que era tener Abundancia Un pueblo Que andaba Con una muda De ropa Y no se envejecía Un pueblo Que vivía Al pegado Como decimos nosotros Al día a día Tengo para hoy Señor Mañana levanto Mi cabeza Al cielo Y espero Lo que me vas A dar mañana Y van a entrar A la tierra De la promesa A la tierra De la abundancia A la tierra Donde no falta nada Y la palabra Que Josué le dice Santifíquense ¿Sabe qué? Muchas veces La abundancia La comodidad La plenitud De cosas Te separa De la consagración A Dios A todos Nos gusta Tener abundancia ¿Sí o no? A todos Nos gusta Estar holgados ¿Sí o no? Tener facilidad Que todo Nos vaya bien ¿Sí o no? Pero hay momentos En que Todo eso Es quitado Para que aprendas A levantar La cabeza Al cielo Y estar Con la manito Así Por eso Es la purificación Del pueblo De Israel En el desierto Por eso Es que se queda Toda una generación En el desierto Por eso Es que está entrando Al otro lado Una generación Diferente Purgada Purificada Y está entrando Entonces Gloria al Señor Pero están entrando Bajo un mandato Que Josué le hace En ese espíritu De sabiduría Que vino sobre él Que indicaba Que se santifique La presencia De Dios Te puede llevar A disfrutar De sus maravillas Yo quiero mencionarte Algunos ejemplos Bíblicos hoy Porque en la Biblia Encontramos ejemplos Muy tristes De hombres Que dejaron De disfrutar De las maravillas De Dios Porque comenzaron A desagradar A Dios Con su santo Yo quiero que aprendamos De eso En esta mañana Gente Que estaba Destinado A ver maravillas De Dios Estaban Destinados Tu destino Es ver maravillas Tú estás Tú naciste Para eso Incluso Desde el vientre De tu madre Tú estabas Predestinado Para que vivieras Constantemente Viendo maravillas Pero lo echaste A perder Y esto es Triste Dile al hermano Que está a tu lado Eso es triste Eso que dice Él Es triste Le pongo El primer ejemplo Sansón En la actualidad Cuando se habla De superhéroes Hablamos Hablamos De Spiderman De Superman De la mujer Maravilla Y de todos Esos superhéroes Hablar En el antiguo Testamento O hablar En la época Aquella de Israel De Sansón Era como hablar De un superhéroe La idea Que tenían De Sansón Era algo Superior Era algo Que era Un hombre Fuera de serie Para su época Era alguien Que decía No, no Esto no De hecho Su nombre Significaba Pequeño Sol Para Israel Era un orgullo Contar con el Dios Grande y poderoso En los cielos Y como Entre ellos Juez de Israel Contar con Sansón Con ese pequeño Sol Que los iluminaba Que los protegía Que cuando tenían Un problema Ahí estaba Sansón Para defenderlo Sansón Fue destinado Desde el vientre De su madre Gloria sea El nombre del Señor Fue consagrado Para el servicio A Dios Fue separado Para Dios Se le indicó Que nunca Rasparan Su cabello Porque él Estaba separado Tenía los votos Nazareos Estaba separado Para Dios Era un voto De consagración Toda la vida De Sansón Mientras estuvo Creciendo Se le estuvo Diciendo Tú eres Alguien Que estás Separado Para Dios Y predestinado Para ver La gloria De Dios Manifestada En tu vida Toda la vida De Sansón Desde pequeñito Cuando fue creciendo En su adolescencia Sansón fue creciendo Escuchando Que él estaba Separado Para ver Maravillas De Dios Se acostumbró A ver La gloria De Dios Se acostumbró A moverse De esa manera Y esa costumbre Esa costumbre A veces Nos hace daño Esa costumbre A veces Nos hace pensar Que no es Dios Y que son Nuestras propias Habilidades Esa costumbre Nos invalidan Para que nosotros Continuemos Viendo maravillas Esa costumbre Nos convierten En otra cosa Que no es Para lo que Estábamos Predestinados Por tanto Sansón Gloria sea El nombre Del Señor En el capítulo 15 Vemos Como Se le aparece Allí El anunciamiento Hasta por un ángel Fíjese que El anunciamiento Del nacimiento De Sansón Fue hasta milagroso Tipo Juan Bautista Tipo Tipo Jesús Un ángel Se aparece Anuncia El nacimiento Mire todo Todo La rebombancia De la concepción De Sansón Algo poderoso Era la persona De Sansón En aquella época Sin embargo Gloria sea El nombre Del Señor La vida De Sansón Dio un cambio Era tremendo Notar En jueces Capítulo 13 Versículos 24 Y 25 Que dice Que el Espíritu Santo El Espíritu De Jehová Comenzó A manifestarse En Sansón Mire que no estamos Hablando De cualquiera De cualquiera Cosa De cualquier Persona Usted sabe Que en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Solamente Estaba Reservado Para reyes Sacerdotes Y algunos En otras Funciones Eventualmente Que Dios Levantaba Para usar Sansón Fue uno De ellos El Espíritu De Jehová Vino Sobre Sansón Sansón Tenía Lo que Los demás No tenían La profecía De Joel Todavía No era Tiempo Para Toda carne Para que el Espíritu Se derramara Sobre toda carne Todavía no era Tiempo Pero Sansón Ya tenía El Espíritu Santo Era de los Escogidos De los que se puede Contar con la mano Del Antiguo Testamento Que tuvo el privilegio De tener el Espíritu De Jehová De ser usado Por el Espíritu De Jehová Tuvo algo Poderoso Algo diferente Algo fuera de serie En la época Así que Dios Había preparado Todo para Sansón Para que viviera De una manera Única En su época Solo que desde el vientre Ya estaba destinado Y ya Dios Le estaba diciendo Sansón Todo esto Es lo que tengo Preparado para ti Pero Santifícate Mantente Santo Hay una tierra De promesas Para ti También Sansón Hay muchas cosas Buenas para ti Sansón Pero lo único Que te pido Es que te santifique Tú crees que Dios No te pide nada En serio Tú crees que Dios No te pide nada Que Dios Lo hace todo Y tú Lo tuyo es vivir De gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Porque tú no tienes Que hacer nada Dios hace lo que tú No puedes hacer Pero la santificación Es un problema tuyo Él pone el Espíritu Santo Pero tú tienes que Trabajar en tu santificación Él te santifica El Espíritu Santo Te santifica Pero no es obligado Tú tienes que permitirle Al Espíritu Santo Que obre en ti Que trabaje en ti Que lo haga en ti Tú tienes que decir Aquí estoy Aquí estoy Barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Aquí estoy Amén Pero si tú te vuelves Un barro rebelde Un barro que no quiere Que las manos Del alfarero se metan Y dice suéltame Déjame Entonces comienzan Los problemas Pero Sansón Estaba allí Todo, todo, todo Todo preparado Para que hubiera maravillas Por tanto amados hermanos La consagración Te hace ver maravillas Las maravillas de Dios Es triste Después de tanta gloria Vivida por Sansón Ver como claudicar Ante los votos De Nazareo Que había hecho Lo llevó a dejar De ver las maravillas De Dios En jueces Capítulo 14 Sansón experimenta La primera decepción Al contarle A la primera filistea Que tomó como esposa El enigma De la miel El león Ya Sansón Empieza A revelar Cosas Que no tenía Que hablar Con los filisteos Sansón Tenía un gusto Desmedido Por las mujeres Ajenas A su pueblo Sansón No buscaba Dentro de su pueblo Lo que se suponía Que debía buscar Lo buscaba En las naciones paganas De otra manera Hacía alianza Con los paganos Se acercaba A los paganos Manoseaba A los paganos Jugaba Con el pecado Y al jugar Y al jugar Con el pecado Eso lo fue Separando Separando Del propósito De Dios Para su vida Me llama la atención Que en cada capítulo De la historia De las hazañas De Sansón Comienza Con una falta De consagración A sus votos Nazareos En el capítulo 14 Versículo 1 Dice Descendió Sansón A Timat Y volvió A Timat Y vio En Timat En Timat A una mujer De las hijas De los filisteos En el capítulo 15 Versículo 1 Dice Aconteció Después de algún tiempo Que en los días De la siega Del trigo Sansón Visitó a su mujer Con un cabrito Diciendo Entraré A mi mujer A mi mujer En mi aposento En el capítulo 16 Dice Fue Sansón A Gaza Y vio allí Una mujer ramera Y se llegó A ella Y en el capítulo 16 Verso 4 Dice Después de esto Aconteció Que se enamoró De una mujer En el valle De Sorek La cual se llamaba Dalila La vida de Sansón Iba de una caída A otra De una caída A otra De una caída A otra Un hombre destinado A ver maravillas Estaba confiando Y pensando Que las fuerzas Eran de él Le pertenecían a él Y que ya Dios No le iba a quitar Lo que un día Le había dado En jueces Capítulo 16 Dalila Lo persuade A que le cuente El secreto De su fuerza Y este Termina compartiendo Con la filistea Lo que nunca Debió hacer Pero lo más triste Es la actitud De Sansón Sansón cayó Flaqueó Pero lo más triste No es eso Es la actitud De Sansón Es el proceder De Sansón Porque todos Estamos expuestos A la caída Por eso es que El cristiano Hay una Por eso es que La iglesia Hay una Se separa De las cosas Terrenales Mundanas Pasajeras Temporales Y se acerca A Dios En oración Y eso es una Disciplina espiritual Que la iglesia Tiene que hacer Para acercarse A Dios Porque el afán Del día a día De la cotidianidad Muchas veces Nos separa De las costumbres Que nosotros adquirimos Las buenas costumbres Que nosotros adquirimos Y volver al ayuno Allá Aquí hacen el ayuno De Daniel Allá en Cuba Cuando hacemos ayuno Si decimos la iglesia Ayuno de Daniel La gente se ríe En serio Se ríe Uno porque no tenemos De donde buscar Las verduras Y cosas Usted es la primera La gente dice Ayuno de Daniel ¿Con qué vamos a hacer Ayuno de Daniel? Uh, nada de eso No, no, no es imposible Dos Se ríe Porque el ayuno Que conocemos allá Es ayuno Total Cuando entramos Por lo menos En la iglesia Donde nosotros Éramos patores Ayunar Lo hacíamos durante Tres días De manera total La gente no trabaja En Cuba Ya empezamos el jueves A templo lleno Todo el mundo En la iglesia Decía ayuno Y la gente Era una fiesta Todo el mundo Para la iglesia Yo cuando llegué Acá Yo me di cuenta Y dije Cuba es como el cielo Te pasa la vida En el templo Adorando Si necesita algo Se lo pide a los del norte Y viene Tú sabes Y cae Pan Cuba es como el cielo Es una maravilla Vivir en Cuba Entonces Íbamos al templo Y estaba Primer día Hay uno total La gente Iba a colchones Y todo Y lo ponía Tirábamos colchonete La gente se quedaba A dormir ahí Ni a la casa Iban para no tener Que cocinar Segundo día Ayuno total Y tercer día Al mediodía Terminábamos el ayuno Hacíamos un Como dicen los Sancocho Sopado No sé Y ahí terminábamos El ayuno Tres días De ayuno total En la iglesia Nuestra Se nos ocurrió Un día La iniciativa Para que toda La iglesia Orara al unísono Por un derramamiento Del Espíritu Santo Se nos ocurrió Que a las 2 y 28 Todo el mundo Pusiera el reloj La alarma del reloj Y dondequiera Que tú estuvieras En un transporte público En tu trabajo Dondequiera Que te encontrara A las 2 y 28 Como Joel Capítulo 2 Versículo 28 Amén Que dice En los postreros días Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y nuestro Bueno a las 2 y 28 Del celular De todos los miembros De la iglesia Le sonaban Y tú Los testimonios Eran tremendos Decía gente Que iban en transporte público De momento Le sonaba la alarma Y empezaban En el nombre de Jesús Derrama tu espíritu Ahora Señor Venga sobre esta ciudad Y toda la ciudad Decía Y estos locos Donde han salido Que fue lo que pasó El asunto Es que cuando Vamos descuidando Las disciplinas espirituales Y vamos sacando De nuestro Haber diario Esas costumbres Que nosotros Teníamos Vamos pensando Que cualquier éxito Que cosechemos Es fruto De nuestra capacidad Y no un resultado De la búsqueda De Dios Por eso le decía Que fue triste La actitud De Sansón Él llegó A creer Que la fuerza Y el poder Que tenía Era algo natural De su propio ser En el versículo En el versículo 19 Dice que Dalila Hizo que él Se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó Y llamó Un hombre Quien le rapó Las siete Que dejas De su cabeza Y ella comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó De él Y le dijo Sansón Lo filisteo Sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño Dijo Se dijo Esta es la parte Más triste Esta es la historia Que se le puede llamar El principio Del fin De un superhéroe Así es como Mueren los superhéroes Mire Y él se dijo Y él se dijo Esta vez Esta vez Saldré Como las otras veces Y me escaparé Pero él no sabía Él Él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él Él no sabía Que ya Jehová Se había apartado De él Lo más fuerte Que puede Mire Yo no estoy diciendo Que no seamos propensos A caer Nosotros lidiamos Todos los días Con el pecado Lidiamos con el pecado El pecado nos roza El pecado nos visita Se acerca a nosotros Nos seduce Y estamos Estamos lidiando Diario con el pecado Es la actitud Lo que te Pecar No Tú pecas Pero tú vuelves A Dios Y no estoy diciendo Con eso Que peques Para que vuelvas A Dios Estoy diciendo Si pecares Como dice la escritura Si pecares Si alguno pecares Abogado Entonces tenemos Para con el padre Pero si alguno pecares No estoy diciendo Que peca Y abogado Y con el padre Si alguno pecares Si sucediera Si pasara Hay un mecanismo Para regresar A ver las maravillas Del mañana Gloria al Señor Es el arrepentimiento Es volver a la santidad Es no separarse Es no seguir ese camino Y amado hermano Como te decía Al principio Quizás este mensaje No es el más popular Es de los muchos aménes Y los aplausos Pero En los últimos 24 años Lo único que he hecho Ha sido pastorear Y La iglesia Necesita esto Ahorita Dios Ponía en mi corazón Una palabra Dios ponía en mi corazón Estando allí Yo me quebrantaba Y el varón vino Y me dijo No dudes Lo que te estoy diciendo Vino el varón De allí Me lo dijo al oído No dudes En lo que te estoy dando No dudes En lo que Dios te dio Me dijo el varón Allí sentado Y Dios ponía Una palabra Amén Y me decía Hay caminos Hay andares Que están detenidos Están parados Por falta de consagración Que Dios hoy Va a echar a andar Hay gente Que ha estado avanzando Pero ahora en este momento Está detenido Se paró No está caminando Por falta de consagración Y de santidad Hay maravillas Que no se están viendo Están ahí para ti Están preparadas para ti Pero tú no las estás viendo ¿Por qué no las estás viendo? Porque hay Un proceso detenido De santificación En tu vida Que hay que quitar Los obstáculos Para que tú puedas avanzar Amén Tienes que avanzar Tienes que caminar Hacia adelante Tienes que ir a poseer Lo que Dios te dio Gloria al Señor Es muy triste Muy triste Ver como este hombre Se le cauterizó La conciencia Y dijo Esta vez saldré Como las otras veces Y me escaparé Esta vez es igual Que las demás Nada pasa Peco y nada pasa No hay ningún problema Las maravillas son mías Me tocan a mí Porque desde el vientre De mi madre Yo fui escogido Y yo tengo los votos En Nazareo No es los votos Soy yo No es el pelo Soy yo No es una promesa De Dios No es guardarme Para Dios Soy yo Decía él Y ahí mismo Es cuando Dios Le fastidia El pari Ahí mismo Cuando se acaba todo Tremendo hermanos Cuántas maravillas Dejó de ver Sansón Por su soberbia Y por su falta De consagración Amado hermano Cuando tu cabeza En vez de reposar En la presencia De Dios Repose sobre las rodillas Del pecado Cuando por pasión O arrogancia Pongas a un lado Tus votos De consagración Seguro Que los filisteos Vendrán sobre ti Y cuando despiertes De tu sueño Te darás cuenta Que la realidad Sin Dios Es pura frustración No podrás escapar Como otras veces Porque poner la cabeza Sobre las rodillas Del pecado Significa que Jehová Se aparte de ti Y la Biblia Dice claramente En Juan capítulo 15 Versículo 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado De mí Nada Nada Absolutamente Nada Podéis hacer Terrible Terrible Una historia terrible Una historia Que causa dolor Una historia Ustedes saben Después lo que pasó Con la vida de Sansón ¿Verdad? Sansón fue apresado A Sansón le sacaron Los ojos La única vez Que en la Biblia Se menciona la palabra Juguete Juguete Esa palabra Búsquenla en la Biblia Se menciona la palabra Juguete Es cuando dice Que usaron a Sansón Como juguete En que se convirtió En que se convirtió En que se convirtió El superhéroe En que se convirtió El pequeño sol En un juguete Amado hermano Cuando pierdes la santidad No solamente Dejas de ver maravillas Te conviertes En un juguete Del diablo Y lo que ha hecho La iglesia En 21 días de oración Es consagrarse Es separarse Es buscar más a Dios Es decirle al diablo Yo no soy tu juguete Yo soy instrumento En las manos de Dios No juguete Del diablo Eso es lo que yo soy Eso es lo que yo soy Dile al hermano Que está a tu lado Tú no eres juguete Del diablo Tú no eres juguete Del diablo Señor lo reprende Hermano Bendito el Señor El otro ejemplo Bíblico Lo tenemos En la persona De Saúl Saúl Un joven Están ocupado En servir A su padre Terrenal Dice que cuando Samuel llega Buscando un rey Recuerde que La nación de Israel Dijo queremos un rey Como las naciones Paganas tienen uno Nosotros también Queremos otro Y Dios Hizo Lo mejor Lo mejor que pudo Y cuando digo Lo mejor que pudo Es porque Lo hizo Con Saúl Lo hizo Con un hombre Lo hizo Con alguien Imperfecto Porque quiero que sepa Que tú y yo No somos perfectos Pero aún así Dios nos escoge Para usarnos Que la iglesia Perfecta No existe Porque tú Y yo Estamos en ella Y por eso No hay iglesia Perfecta Y Dios Estaba buscando Lo mejor Que podía encontrar Y buscó a alguien Número uno Trabajador Diga conmigo Trabajador Dios no escoge Vagos Hasta le vi Que estaba cobrando Los impuestos Sentado Pero estaba trabajando Y le dijo Sígueme A todos los que llamó Un día Estaban trabajando Unos pescando Otros hablando Con bueyes Otros metidos En un lagar Allí Trillando trigo Un lagar Trillando trigo El lagar No se trillaba Pero estaba escondido Los amalecitas Y otros tantos Y tantos Y tantos A todos los que llamó Gloria al Señor Estaban trabajando Dios no escoge vagos Este joven Estaba trabajando Estaba honrando A su padre terrenal Estaba siendo obediente No estaba haciendo Su propia vida Tenía buenas características Solo de mirarlo Cuando tiene un encuentro Con Samuel Quien ya Dios Le había dicho Acerca de la necesidad De un rey Para Israel Le decía Que era trabajador No había en Israel Otro más hermoso Que él Hasta físicamente Clasificaba La gente tiene Un prototipo De líder La gente se imagina El líder Seis pies El líder poderoso Seis pies Unos anillos grandes Con unos buenos diamantes ¿Sabes? Si es posible Un diente de oro Por acá ¿Me entiendes? Un caminado No es una gente Que camina No, no Un caminado Esberto Tú sabes Una Una palabra Como la cuña De trueno Es lo que le falta A los seis pies Pero Una palabra De trueno ¿Sabes? Una gente Así Y Saúl Tenía todo eso A los ojos De Israel Que querían un rey Como los de las naciones paganas Dios buscó Lo mejorcito Que había Pero Tenía El porte De líder Que quería Israel Hasta físicamente Se lo buscó Esto es lo que ustedes quieren Ya no me quieren A mí como rey Quieren A uno de ustedes Que sea el rey Yo le voy a dar uno Manifestaba actitudes De humildad Pero Dios dice Voy a trabajar en él Le voy a añadir Algunas cositas mías Para mejorarlo Para poderlo santificar Para que pueda haber maravillas Para que pueda liderar A mi pueblo Y Dios lo primero que hace Le hace una incisión Y le cambia el corazón Te voy a poner un corazón Para liderar Te voy a poner un corazón Para servir Te voy a poner un corazón Un corazón Diferente De donde vienen Las emociones Los impulsos El sentir Te lo voy a cambiar Pero además Te voy a dar algo Que pocos tienen En esta época Que es el Espíritu de Jehová Y vino sobre él El Espíritu de Dios Y al poco tiempo Gloria sea el nombre del Señor Encontramos que Saúl Estaba profetizando Y la gente decía Saúl también Entre los profetas Estaba fluyendo En dones espirituales Estaba siendo No solamente rey Estaba metido A profeta Era un hombre Que ya estaba hablando Y viendo maravillas De Dios Tenía todos los recursos Empezó a obtener Victorias Batalla Tras batalla Victoria Tras victoria Y victoria Tras victoria Fue deformando Lo que Dios Había puesto en él Porque le pasó Igual que Sansón Empezó a creer Que las victorias Eran por mérito Humano Y no eran Por dependencia De Dios Ojo Cuidado Iglesia Con dolor Te lo digo Cuidado Iglesia Cuidado Que Dios Nos ayude Hermano Todos Estamos Expuestos Todos Somos propensos Todos A caer En ese error A pensar Que lo bueno Que hacemos Es por nuestra Propia capacidad Todos Estamos Expuestos A caer En ese error Empezamos a creer Que nos merecemos Las cosas Recuerdo A nuestro Antiguo Superintendente En Cuba Que ya está En el cielo Y recuerdo Cada vez Que Se hacía Una convención En Cuba Se elegía El superintendente Los miles Que íbamos A la convención Lo hacían Con una Ovación Todo el mundo Solamente Nada más Nunca había Otro candidato Nunca Nunca había Otro candidato A correr Solamente Mencionaban El nombre De él Y toda la Congregación Se paraba De ministros De toda la isla Y empezaba A aplaudir A aplaudir A aplaudir A aplaudir Y el hermano Quedaba electo Y él Cuando agarraba El micrófono Hacía siempre Cada dos años La misma historia Y él contaba La historia De Jesús Montado En el asna Entrando A Jerusalén Y él Decía Que el asna Asna Al fin Pensaba Que las mantas Y las palmeras Y los aplausos Eran para ella Iba entrando Y caminaba El asna Así levantaba El pecho Iba todo el asna Con Jesús encima Caminando Y pensando Que los aplausos Eran para ella Y no se daba cuenta Que era para el que Estaba encima De ella Pensar Por algún momento Que los aplausos Son para nosotros Perdón Es como Es tener pensamiento De asna Es pensar Como asna Es actuar Como asna Lo que somos Y no estoy diciendo Que seamos poca cosa Somos la corona De la creación Somos hechura De Dios Lo estoy hablando Usted sabe De que estoy hablando Lo que somos Lo somos Por la gracia Y el favor Inmerecido De Dios Porque Dios Un día Puso sus ojos Sobre nosotros Y tuvo misericordia De nosotros Y nos rescató De lo más vil Y menospreciado De este mundo De lo más vil Y menospreciado De este mundo Alguien dijo Si quieres conocer A alguien Dale poder A Saúl Le dieron poder Y poco a poco Fue deformando Lo que había Dentro de Saúl Sacó Su Su carácter Real Hubo Un cambio Interior Y el ego Se despertó En Saúl La vanagloria Se despertó En Saúl Dice Dice la escritura Gloria al Señor Que hasta Un monumento Se levantó Listen to me Todos los Ebridiari que hay aquí Está aprendiendo Inglés Se levantó Un monumento El propio El propio Saúl Se mandó A hacer Un monumento Se hizo Una estatua Para que la gente Le adorara Para verse Más grande De lo que era Para verse Superior Porque Amado hermano A esta carne Pecaminosa Mala Le gusta Eso Pero eso Es un mal Síntoma Porque la gloria Y la honra Hay uno solo Que es merecedor De ella Y no la comparte Con nadie No la comparte Con nadie Si algo Es celoso Dios Es en compartir Su gloria No la comparte Con nadie Tú eres un rey Pero eres el rey Depende de mi rey Le voy a usar Amén Pero se empezó A creer cosas La gota Que colma La copa Bueno primero Cometí un error Y fue la impaciencia Fue el no esperar Por Saúl Para ofrecer el sacrificio Por Samuel Perdón Para ofrecer el sacrificio Fue adelantarse A que llegara el profeta Porque el profeta Se demoraba Y tomó las funciones Que no le correspondían Porque yo soy el rey Porque no necesito De profetas Porque no me hace falta En otros ministerios Porque yo tengo Como decir un loco Allá Los nueve dones Hay un loco allá Que decía Yo tengo los nueve dones Y por si acaso Traigo esto También aquí El tipo andaba Armado Tengo los nueve dones Y si me falla algo Tengo esto también Amén Así que el hombre Andaba bien preparado Entonces imagínese usted Amado hermano Todos necesitamos De todos Tú podrás ser el rey Pero tú Aquí estaba el pastor Pastor con todo el respeto Pero presentando un equipo Y el pastor diciendo Esto es un equipo Yo me puedo equivocar Decía el pastor Humildemente Y es que es así Pastor Usted lo sabe Tantos años de ministerio Nos podemos equivocar Pero en la multitud De consejeros Está la victoria Y hay sabiduría Amado hermano Gloria al Señor Amén Entonces eso enriquece El pueblo de Dios Que lindo cuando vemos eso Gente dispuesta Servir al Señor En un equipo Como un solo hombre Si usted se equivoca Yo me equivoco Nos equivocamos todos Y todos estamos juntos En el timonel De este barco Bendito el Señor Se adelantó Y Samuel tuvo una visión Para vaticinar El fin del reinado De Saúl Y le dijo Ahora tu reino No será duradero Hay gente Que tú ves Que está actuando mal Pero ya están sentenciados Oye pero está actuando mal Y por qué Dios Lo tiene ahí Pero está sentenciado Ya Dios Puso fin A sus días Ya su paso Por ahí Tiene fecha De caducidad Ya le pusieron Un numerito En el fondo Sabe cuando Viene la latica Que te dicen Ver el fondo Y tú tienes que ir A mirar el fondo Amén Que bueno que no tenga Fecha de caducidad Tu ministerio Que bueno que no tenga Fecha de caducidad Tu caminar con Dios Que bueno que eso No tenga fecha de caducidad Que cuando miren al fondo Diga eternamente Y para siempre Hasta el final De tus días Te vas a morir Con las botas puestas Vas a vivir sirviendo Al Señor Todos los días De tu vida Lo que he depositado En ti No te lo voy a quitar Es tuyo Y no te lo voy a quitar Nunca Porque tú lo cuidas Y lo preservas Pero cuando descuidamos Eso amados hermanos Entonces Dios Nos pone fecha De caducidad Ya tienes fecha De caducidad Hay alguien aquí Con fecha de caducidad Yo no tengo fecha De caducidad Y hasta cuando Es esto Hasta que Cristo Venga Y hasta cuando Tengo que estar Hasta que Cristo Venga Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Bendito el Señor La gota Que colma la copa Cuando Samuel Dios le da La última oportunidad Le dice Samuel le dice Ve contra los amalecitas Los amalecitas Era todo lo que se oponía Contra el pueblo Cada vez que el pueblo De Dios Intentaba hacer algo Sembrar o hacer Cualquier progreso Ahí venían los amalecitas Arrasaban con todo Era el obstáculo Más grande que tenía Y Dios le da unas instrucciones Que eran difíciles De entender Acaba con todo Niños adultos Todo Acaba con todo Destrúyelo todo Porque si dejas algo Si dejas algo Un gen que deje De los amalecitas Se va a volver a levantar Y va a venir Grande ruina Acaba con todo Y le da esas instrucciones Y Saúl va Toma el campamento De los amalecitas Destruye todo Pero entre los de Saúl Algunos recogieron Del botín Y se llevaron Al campamento De Israel Saúl mandó A traer a Malek El rey de los amalecitas Y lo metió Consigo también A la casa Amado hermano No puedes Meter al rey De los amalecitas En tu casa Eso es como Traer el embrión Mire Ayer hablábamos De gente Que se está perdiendo Dentro de la casa No sé si usted sabe Hay gente Que se está perdiendo Dentro de la casa Que dentro de la casa Están cometiendo pecados Dentro de la casa No, no, no Tienen que ir No, tengo que ir A un antro Tengo que ir por allá A ver donde yo busco El pecado No, no Dentro de la casa Porque hoy se peca De muchas maneras Ha evolucionado Tanto la estrategia Del diablo Para pecar A través de la ciencia Y de todo Que dentro de la casa Está evolucionando El pecado De una manera tremenda Y nosotros No nos damos cuenta Y nosotros Los dueños De la casa Somos los que estamos Permitiendo que Amalek Entre a la casa No, eso no hace nada Estás entrando Amalek a la casa Y estás poniendo En riesgo Seguir viendo maravillas Se hace un ayuno Para ver maravillas Estaban testificando Ahorita el pastor Acerca de los milagros En medio del ayuno ¿Qué son eso? Maravillas Cosas extraordinarias ¿Tiene que pasar eso Nada más cuando hay ayuno? No Es el resultado De una vida Constante El ayuno Es una disciplina Que hay que hacerlo De tiempo en tiempo Pero eso es el resultado De vidas Y de iglesias Consagradas Y separadas Para Dios Que están decididas A ver maravillas Todos los días Mañana es hoy Hoy es el mañana De ayer Amén Mañana es hoy Hoy estamos viendo La maravilla Hoy se está testificando De un milagro Gloria al Señor Amén Porque ayer se oró Bendito el Señor Pero la iglesia Está en qué En un proceso De santificación De consagración De separación Y cuando eso ocurre Entonces ocurren los milagros Usted sabe la historia Y conoce que cuando Samuel Llegó le pregunta ¿Qué valido de oveja es ese? ¿Qué es eso que tú tienes En tu vida? ¿Qué es eso que trajiste Para tu casa? No, eso es que el pueblo Llegó Y ya Saúl se convierte En un rey Conforme al corazón Del pueblo Y digo esas palabras Porque sabe que Ahorita vamos a hablar Del último Personaje Pero digo esas palabras Porque Se parecen mucho A las de aquel hombre Que decía El hombre conforme Al corazón de Dios Amén Y por eso digo Que David era un rey Conforme al corazón Del pueblo Saúl Perdón Saúl Quería hacer Lo que al pueblo Le simpatizara ¿Qué le gusta a la gente? A la gente le gusta Eso es lo que yo doy A la gente no le gusta Que yo le hable de santidad Y lo confronte Con su pecado Yo no hablo de eso En la iglesia Porque si hablo de eso La gente Se va de la iglesia Hay que darle suave Para mantener gente En la iglesia Esto es iglesia Esto es la iglesia De esto se habla En la iglesia ¿De qué cosa se habla En la iglesia? De esto se habla En la iglesia ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos todos llenos de pecados Llenos de problemas ¿A qué? Este es un cementerio Aquí venimos a enterrar Al viejo hombre Hacerlo morir Venimos aquí A matarlo aquí Venimos a nosotros Amén Para dejar al viejo hombre Sepultado aquí Para que se levante Un nuevo hombre A eso venimos a la iglesia De esto tenemos que hablar ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Tenemos que aprender De los fracasos de otro Para no cometerlo yo A eso venimos a la iglesia Amados hermanos Alabado sea Dios Y usted sabe lo que hizo Samuel Samuel se levantó Y fue hasta donde estaba Saúl Y cuando llegó Y vio Tráeme a Malé Tráeme a Malé Voy a terminar Lo que tú no pudiste hacer Tráemelo acá Y delante de Saúl Y de todo lo que estaba presente Samuel el profeta de Dios Tuvo que hacer Lo que el rey no hizo Quiero que tú sepas Que la obra de Dios Siempre se va a terminar A pesar de ti Tú no la quieres terminar Dios va a levantar A otro para que la termine Pero la obra de Dios Siempre se va a terminar A pesar de ti Si tú no quieres ver maravillas Dios es un Dios de maravillas Y Dios va a seguir haciendo maravillas La quieras tú ser El protagonista O no Dios va a seguir haciendo maravillas Samuel llegó Sacó la espada Y descuartizó a Malé Lo descuartizó Y mató el problema Porque no te lo puedes llevar Para tu casa Saúl Amados hermanos Era esa persona Destinada a ver Maravillas Hombre con un Corazón Nuevo Espíritu Santo Depositado en él Gloria al Señor Pero Dejó de ver Las maravillas Por falta de consagración Y te hablo rápido Para no dilatar mucho el tiempo Del último personaje Igual y diferente Igual de pecador Pero diferente Este puso en riesgo Las maravillas Pero fue inteligente Este se parece más a nosotros David Este se parece más a nosotros David Hombre conforme al corazón de Dios Hombre Que Dios lo saca De lo último El más pequeño De sus hermanos Dios lo selecciona Y lo trae Por su devoción Por su comunión Por su intimidad Lo agarra Y lo saca Y le dice Tú vas a ser El próximo rey Ya que él lo deseché Yo te unjo como rey Y lo selecciona como rey Este ya conocía El Espíritu Santo de Dios Sin ser rey Este ya conocía La adoración Sin ser rey Este ya conocía La intimidad Sin ser rey Este ya sabía Del quebranto Sin ser rey Este ya conocía La gracia Viviendo en la ley Este te parte El cerebro hermano Este era el personaje Fuera de serie Del antiguo testamento Esto era una cosa tremenda Esto no se suponía Que cayera en pecado Nunca Jamás Se suponía Que cayera en pecado Sin embargo Un buen día Gloria al Señor Se puso a mirar Para el lado Que no tenía que mirar Se creyó fuerte Gloria sea el nombre Del Señor Fue seducido Fue atraído Fue Se fue Se fue llevando Cometió prácticamente Asesinato Mandando hurías Al frente de la guerra Gloria al Señor Para el quedarse Con la esposa De él Y cuando él pensaba Que todo estaba bien Porque nadie miraba Porque todo funcionaba Excelentemente bien Y estoy haciéndole La historia larga Corta Aparece Natán Profeta de Dios A diferencia De Saúl Este Prestó oído Al profeta Este escuchó Al profeta Aparece Natán Y le hace la historia De aquel hombre Que tenía Muchas ovejas Y que había venido Una visita a su casa Y mandó a buscar La única ovejita Que tenía Su súbdito Para sacrificarla Para darle Y David Y David Y David dice Ese hombre Lo que merece Es la muerte Dice ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a quitar Al otro Lo único que tiene Teniendo el tanto? Y Natán Como solamente Lo puede hacer Un profeta De Dios Agarró el dedo Que parecía Una lanza Y miró a David Fijamente Gloria al Señor Y le dijo Ese hombre Ese hombre Le dijo Ese hombre Eres tú Le dijo ¿Qué hizo David? Lo mismo que Saúl Le dijo a Samuel Preséntame delante De los ancianos Y por lo menos Aparece conmigo Para que todo Quede bien Le dijo eso Saúl ¿Qué fue lo que hizo? Yo me imagino Yo me imagino Que se desplomó Yo me imagino Que cayó En tierra Y ahí brota Brota El Salmo 51 Y ahí viene Este Salmo Gloria al Señor Que escribe David Cuando dice Ten piedad De mí David era un rey Como me lo imagino Yo había un escribano Ahí Así me lo imagino Yo Había alguien Que recogía Todo lo que el rey Decía Como me lo imagino Yo así No es que David Dijo Tráeme la pluma En piedad de mí O Dios Pecador Tú sabes Yo no me imagino La escena Yo imagino A David Concentrado En quebrantarse Delante de Dios Y olvidarse de todo David no le dijo A Saúl No me quites El reinado David no le dijo A Samuel Perdón No me quites El reinado David no le dijo A Samuel Mira Por favor Que lo que Dios Ha puesto en mí La corona Que tengo La responsabilidad Que tengo No quiero perderla David no le dijo Nada de eso David sencillamente Se concentró en Dios Y le dijo Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo Reconozco Aquí hay palabras Muy poderosas Yo no te estoy diciendo Que para tú Ver maravillas Tú nunca Debes pecar Sería ideal Pero pecadores Somos Y cometemos pecados Yo te estoy diciendo Lo que tienes que hacer Cuando peques Porque vas a pecar Porque vamos a pecar Te estoy diciendo Que tienes que escribir Tu propio Salmo 51 Tienes que escribir Tu propio Salmo 51 Tienes que hacer Tus Arreglos No es el salmo De David El que tú tienes Que escribir Ese lo escribió David Para su caída Para su proceso Ese fue David Porque David quería Continuar viendo maravillas Y David dijo Borra mis rebeliones Borra mis rebeliones Reconozco Tuvo una actitud De reconocimiento Y mi pecado Está siempre delante De mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Yo he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio Y aquí en maldad He sido formado Reconoce su condición No se pone A justificarse No se pone Decir ¿Sabe lo que pasó? El problema fue Que yo Y me extendieron Una trampa Y vinieron contra mí Y me lo prepararon Todo Y me hicieron Todo un escenario Y me lo pusieron Todo en bandeja De plata Y por eso fue Lo que me pasó Yo nunca hubiera hecho David se echa Toda la culpa Asume la responsabilidad Y dice He hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio He aquí en maldad He sido formado Y en pecado Me concibió mi madre He aquí tú amas La verdad En lo más íntimo Y en lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría Purifícame Con hisopo David entendía Que el asunto De la santidad Es de dentro Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Él entendía esto Él sabía Cómo era el proceso Por eso que yo digo Que lo de David Todo el mundo Estaba ocupado En su apariencia En parecer En parecer Y David En ser Era muy diferente Parecer a ser Amén Gloria al Señor Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Esconde Tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis maldades Y crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Renueva Un espíritu recto Dentro de mí No me eches De delante de ti No me quites El castillo No me quites El imperio No me quites El reino No me quites Las posesiones No me quites No, no, no La buena opinión De la gente No me quites No, no me eches De delante de ti Y no quites De mí Tu santo espíritu Él sabía Que él tenía algo Que valía Más que el reino Que valía Más que el poder La Biblia dice Que tenemos un tesoro En vaso de barro Refiriéndose a esa salvación Que tenemos Tesoro En este vaso de barro En este cuerpo Cuerpo mortal En esto En esta cosa Que somos Este forro Que alberga nuestra alma Allí dentro Está también El don de la salvación Vuélveme El gozo De la salvación Y espíritu noble Me sustento Por declaraciones Como estas Podrás seguir viendo Maravillas Las maravillas Son para los que Entienden La gracia La verdadera gracia No la gracia Que te da libertad Para pecar Sino la que te hace Libre Para consagrarte Esas maravillas De mañana Nosotros hace Tres meses Llegamos aquí Vivíamos Le decía yo a Acuña A 150 millas Por hora Vivíamos nosotros Ese era el ritmo De nuestra vida Una iglesia Muy grande Más de mil miembros Numerosa Tres servicios Cada domingo Acostumbrados Acostumbrados Constantemente A ver Maravillas Maravillas Hoy yo lloraba En la presencia De Dios Una adoración Pastora Una adoración Maravillosa Preciosa Y yo decía Este es mi Micromundo Estoy en mi Espacio Este es mi Lugar Un ambiente De adoración Maravilloso Allá La iglesia Pastora Tenía unos Músicos Fenomenales Una iglesia Con una liturgia Preciosa Poderosa Y yo hoy Fue un Refrigerio Espiritual Un Refrigerio Espiritual Y yo creo Que Dios Nos trajo A esta nación Con un propósito No que vinimos Llevaba Casi una década Viniendo aquí Y en mis planes Personales Nunca estuvo Venir a esta nación Nunca Nunca Yo hablaba Con mi familia Y yo decía Las cosas Se dieron De una manera Que terminamos En menos de un mes Todos acá Cuando ya sabía La decisión Que iba a tomar No le prediqué Más a la iglesia Durante tres domingos No fui más Al pulpo No sabía Que Como le hablo De perspectiva De futuro Si yo estoy Poniendo Mis pies En otro sitio Para no decir Mi corazón Mis pies En otro sitio Se hacía difícil Pero yo creo Le hago toda esta Anécdota Para decirle esto Yo creo Que el mismo Dios Que me hizo Ver maravillas Ver maravillas Allá Es el mismo Dios Que está aquí Y que me hace Ver maravillas También aquí No importa Donde tú vayas No importa Donde tú estés Eso es Con respecto A mi persona Pero con respecto Al que comete Pecado Con respecto Al que pone En riesgo Continuar viendo Las maravillas Del mañana Yo quiero decirte Y darte esta noticia Se puede arreglar Puedes continuar Viendo maravillas Si puedes Solamente Solamente No tienes que ser Como Saúl Solamente No tienes que ser Como Sansón Solamente Y únicamente Tienes que escribir Tu propio Salmo 51 Y decirle Perdóname Límpiame Purifícame Devuélveme El gozo De la salvación Que Espíritu Noble Me sustente No quites De mí Tu Santo Espíritu Es todo Y continuarás Viendo las maravillas De Dios Continuarás Amado hermano Que estás aquí Hoy Si quizás Te sientes Que hay Que tú eres De ese Que yo decía Ahorita De que tu Caminar Y tu andar Está detenido Por una falta De consagración Hoy esta palabra Es para ti Hoy es para que Escribas tu Salmo 51 Hoy es para que Le digas al Señor Quiero caminar Continuar caminando Echar a andar Lo que sea detenido Quiero consagrarme En fidelidad Quiero consagrarme En esperanza Y quiero ver La gloria de Dios En mi vida Todos los días De mi vida No quiero vivir Una vida intermitente Con el Señor No quiero tener Un rato bueno Y un rato down Quiero vivir Una vida constante En el Señor Quiero que Mi caminar En el Señor Sea constante Fructífero Y próspero Si hay alguien Que necesita hoy Reconciliarse con Dios Abrazar a Dios Venir a A los brazos De Dios Este es el momento Y te estamos Invitando a este altar Que pases aquí delante Porque quiero orar por ti Porque este es el momento Amado hermano Este es el momento Quiero invitarte Que te pongas en pie Iglesia Ponte en pie Gloria al Señor Este es el momento Este es el momento Todos nosotros Todos nosotros Todos nosotros Hemos pecado Todos nosotros Le hemos fallado A Dios En una medida En otra Pecados Más estrepitosos Que otros Pero en el fin Y al cabo Pecado Pecado Que ponen en riesgo Que yo vea Maravillas Maravillas Que vi ayer ¿Sabe qué? Que hay gente Que se comporta Como esos altares De la Biblia Del Antiguo Testamento Esos altares En un momento Cuando se hicieron Humiaron Ahí hubo fuego Y ahí hubo un humo Que subió al cielo Pero al pasar De los tiempos Esos altares Se convirtieron En memoriales En recuerdos Cada vez que pasaban Por ahí Decían Ahí estuvo Ahí hubo un sacrificio Ahí hubo comunión Ahí hubo allí Una actitud De gracia Y de favor Hubo allí Ahí quedó Un recuerdo Y tristemente Gloria al Señor Hay muchos cristianos Que ya hoy No son altares Encendidos Sino memoriales Lugares del recuerdo De lo vivido De lo que fue ayer Amado hermano Estos son tiempos Para retomar Lo que se descuidó Para tomar otra vez Poner la mano En el alado Y decirle Yo quiero caminar contigo Yo quiero andar contigo Quiero ver tus maravillas No quites de mí Tu santo espíritu Devuélveme el gozo De la salvación Y hacer arreglo Con Dios Ayuno Ayuno es humillación Ayuno es consagración Ayuno es fidelidad Y si la iglesia Se mete en ayuno Es para consagrarse Es para serle fiel A Dios Es para eso Amado hermano Para eso vinimos A eso vinimos Padre en el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Señor aquí está tu sierva Este es un llamado Difícil de responder El que yo he hecho Es un llamado Donde reconocemos Nuestra condición Es un llamado Está Dios mío Está Dios mío Reconociendo Que necesita Hacer arreglos Resoluciones Del corazón Para que comience A andar Lo que ha estado Paralizado En el nombre de Jesús Recibe fuerza Ahora Y valentía Para la santidad Y la consagración En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es un llamado De valientes Impongo mis manos Sobre esta tu sierva Señor está tomando Dios mío Una decisión Trascendental Este no es el fin De nada Te dice el Señor Hoy es un día De comienzos Hoy es un día De comienzos Hoy empieza todo Dice Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Fluye ahora Fluye ahora Con poder En el nombre de Jesucristo Señor Oh Padre Santo Hoy está ordenando Poniendo piedra Sobre piedra En el altar Y volviendo A avivar La llama En el nombre de Jesús Para que flamee Para que suba Olor flagrante Ante tu presencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe ahora Oh El combustible necesario Para echar hacia adelante Para continuar Para continuar viendo La gloria poderosa de Dios En el nombre de Jesús 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 Son tiempos Son tiempos Son tiempos Son tiempos Son tiempos de dar pasos De arreglo Oh Señor Mira ellos Han acudido A este llamado Oh Señor Oh Señor O sea fiel Sea fiel Sea auténtica Te dice el Señor En el nombre de Jesús Y recibe Y recibe Fidelidad Fidelidad Consagración Hoy Señor Quitamos todo obstáculo Que se levanta Todo lo que ha estado impidiendo Señor El progreso en el camino Todo lo que ha estado impidiendo Que avance hacia adelante Que siga hacia adelante Que camine Hacia adelante Que vaya en pos de la conquista Señor En el nombre de Jesús Quitamos todo obstáculo Barremos el camino Delante de Él Señor En el nombre de Jesús Mira la actitud de Él Señor Está tomando Oh Dios mío En este día Señor Hay todavía más Hay cosas grandes Y poderosas Ahora recibelas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bien Yo sé que esta programación Ha sido de grande bendición A tu vida Y a tu familia El lema nuestro este año Es José 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces Y sea valiente Si estás en la localidad Te invitamos a nuestra iglesia Para que te goces Juntamente con nosotros Mi iglesia Tu iglesia